¡Suscríbete al canal! O el que tiene que poner la solución para el problema es el problema, estamos jodidos, esto es el mundo al revés, no podemos hacer absolutamente nada. Así que lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer nadie y si no nos ayudamos entre nosotros tampoco nos va a ayudar nadie. Y mucho menos este gobierno que yo he flipado con el tema del alcohol, vamos a recaudar más y encima como aquí tenemos estas mierdas, pues venga. Yo soy un amante de estas sidras así con estas mezclas, yo soy muy light con el alcohol. Pero cada uno que se haga lo que le dé la gana, pero a sacar pasta. El alcohol es malo, es muy malo para la salud y dice la Unión Europea. Además que es que si nos gastamos más dinero en alcohol, al final la gente se va a gastar menos, va a consumir menos alcohol y claro, paga más impuestos pero va a ser bueno para la salud. Hijo de puta. Y también el tabaco es malo para la salud y lo seguís vendiendo. ¿No? Pero como se recauda, no pasa nada, amigo. Venga, tú consume lo que quieras, lo que yo busco es recaudar. En fin, lo que decía Riga, ¿no? El problema es el gobierno. Efectivamente. Y da igual del color que sea, es indiferente porque ninguno cambia absolutamente nada. Nada de nada. De nada. Nos hacen creer cosas, pero la realidad es que si te lees las normativas, si te lees las leyes, no cambia absolutamente nada. Que hay muchos que dicen, no, es que con esta ley ahora la verdad... No, falso, mentira. Y lo debues tú cuando quieras. Doy la vuelta a lo que queráis. En fin, vamos a ver Bitcoin desde este punto de vista. Teríamos un triángulo invertido que ahí, bueno, dibujamos hace un par de semanas o por ahí. O tres, no sé. Da igual. Pero vamos a verlo, vamos a ver esa perspectiva y el punto en el que estamos. Es súper importante el punto en el que estamos. Más de lo que a lo mejor habéis caído. Vamos a verlo desde ese punto de vista y una cosita rápida para no volvernos locos que mañana es jueves santo y, oye, hay que hacer penitencia. En fin, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Y os recuerdo que el día 15, 16 y 17 tendremos, bueno, la tienda ahí al 29% de descuento, cursos, scripts, la locura, padre. Por el cumpleaños de la abuela y mis niñas que lo dijeron, pues venga, me ayudaron a hacer el vídeo muy, muy, muy bien. Les he puesto una matrícula de honor en vídeos de YouTube con el abuelo youtubero. En fin, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde está Bitcoin? Bueno, la línea de precios, la línea verde que veis ahora, esta línea verde punteada. Esta, no, esta es una resistencia. 41.000, clavadito. Fijaros dónde estamos. Vamos a hacerle, vamos a pegarle ahí. Bueno, no porque sabemos dónde estamos. Pero fijaros que una vez que pasamos esta línea, la primera vez que la pasamos, nos apoyamos aquí, pum, vamos a lanzarle aquí, plas. Y nos apoyamos una vez, dos veces, tres, cuatro, aquí fue resistencia. Resistencia, 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 resistencia. O sea, qué curioso, justo este triangulito en el cual hemos estado trabajando, llevamos tiempo trabajando, hicimos esta falsa salida, que alguno se reía con la falsa salida. Digo, bueno, pues cada uno que se ría lo que quiera, pero allá, 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 cada uno hace las cosas como quiere. Entonces, efectivamente, los volvimos a meter. Y esta línea de mínimos la está cumpliendo, de momento. Ahora, ya hemos visto que la línea de precio en la cual estamos ahora mismo, fijaros que aquí fue un soporte súper importante, resistencia y resistencia súper importante. ¿Vale? Resistencia súper importante. Ostras, si ha sido una resistencia y un soporte tan importante, si no somos capaces de pasarlo de una forma más o menos solvente, ¿qué vamos a hacer? Pues hacer estas mechas, pam, 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 venirnos a la zona, que yo creo que este punto de pivote, que nos ha funcionado bastante bien aquí, 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 aquí. Entonces, bueno, 37 mil y pico, estaría bastante bien, sería genial para hacer ahí una pesca. Alguno me ha preguntado, oye, las pescas que estás haciendo, ¿las sueltas rápido o no las sueltas rápido? Una parte la suelto muy rápido, porque veo que vamos a hacer una consolidación de este tipo. Pam, 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 ¿vale? Ya lo hicimos anteriormente. Es lo normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque son trades muy rápidos, de diario, ¿vale? Incluso de cuatro horas, de dos, tres horas, no importa, dependiendo de cómo sea. Y otras, no, otros los guardo a más tiempo. Es que, importante, ¿vale? En el trading hay que tener ingresos en el corto, medio y largo plazo. En trading, que largo plazo en el trading son tres semanas. Cuidado. Otra cosa es que me voy a hacer un swing trading a... Perdón, son, sí, tres semanas. Me voy a hacer un swing trading de estos a dos, tres meses, ¿vale? Te lo compro. Voy a holdear. Hold, el hold es otra cosa completamente distinta. Ya sabemos que nuestros ahorros, por lo menos el 70%, 70% de nuestra cartera, tiene que estar en hold, en ahorros. ¿El que lo haga de otra manera? Pues que lo haga de otra manera. Muy bien, a mí me parece muy bien. Hay gente que me dice, tú eres un loco porque el 30% de tu cartera en trading a mí me parece una auténtica barbaridad. ¿Vale? De hecho, inclusive el porcentaje de mi cartera global de valores, que tenga un porcentaje tan alto en criptomonedas, me dicen que estoy loco. Pero bueno, yo qué sé, cada uno, igual. Cada uno lo hace como quiere, como puede o como le da la gana. Entonces, si tú tienes 100% trading, pues dale tus huevos. Yo no lo haría, pero bueno, pero dale tus huevos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que en el punto en el que estamos, ya lo he dicho, ¿vale? Si lo conseguimos pasar, bien, nos iremos a esta zona otra vez, a la zona de 44.800 aproximadamente. ¿Vale? Que no puede pasarlo. ¿Hace así y no puede pasarlo? Otra vez para abajo. Hasta que intentemos. Ya hemos tocado 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver si a la sexta va la vencida. El 3 por 2, 6. Venga, la pum. Vamos a ver, vamos a ver. Si no, yo creo que, bueno, pues pueden estar bajando a coger dinerito y ya está. Si vemos que el volumen baja demasiado es porque necesita coger dinero. ¿Qué está pasando en 4 horas? Bueno, la vela que acaba de cerrar es una vela de indecisión, es una vela que corona una vela de impulso. Puede ser que se pierda, ¿vale? Se puede perder perfectamente. Un apoyo en la zona de 40.500. Ahora mismo, una vez pasada, podemos apoyarnos. Resistencia, apoyo, soporte. Puede darnos un buen movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues, en primer lugar, porque la medida de 50 todavía tiene un ángulo, se acaba de cruzar con la de 200 y tiene un ángulo todavía muy incisivo, ¿no? Bueno, al menos me parece a mí. Vamos a encenderle los linguales en un momento. Hemos pasado la EMA 20, nos hemos apoyado en ella. Muy bien, la estamos conservando de momento. Vamos a ver, por eso es importante el cierre de la siguiente, de 4 horas. Si consigue soportarlo y empezar a coger a lo mejor nuestra línea de nitro y empezar a pasarla, bien. Eso sería bueno, sería muy bueno. Bueno, que no, apoyo atrás, tampoco pasa absolutamente nada, ¿vale? O sea, es que al final no hemos... A ver, que es una vela de un 3.61, está bastante bien, pero no es la vela que te saca, ¿vale? No es esa vela de impulso, ¿vale? Que tiene que seguir. Esta, por ejemplo, de aquí, ¿de cuánto fue? De un 6.50. Seguida de una verde también de un 1.24 y seguida otra verde de un 4.43, es decir, un 10% del tirón. Bueno, vale, sí, sí, que al final, aunque lo pierdas, no importa, da igual. Pero todo este impulso luego se compensa posteriormente y nos vamos para arriba. Por lo menos que lo intente. Esto es un primer intento, ¿vale? Como he dicho, uno de los cortos, es un primer intento. Si no encuentra fuerza y no encuentra volumen y no hay que dar, nos iríamos abajo a buscar dinerito. Bien dicho, esto, la dominancia de Bitcoin ha subido. Al principio del día parecía que empezaba ahí a bajar, luego se ha ajustado y empieza a subir. Está abrazando, pasándola del día anterior, veis cómo sigue. Y el total, además, también ha subido. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más dinerito en Bitcoin. Pues sí, mirad, hay una diferencia de 0.40 puntos entre el total 2, que es el total market sin Bitcoin, y el total, que es el total market con Bitcoin. Bueno, pues ahí hay 0.40 puntos, con lo cual está más beneficiado Bitcoin que los demás. Ahora sí, también es verdad que no me gusta demasiado. ¿Por qué? Porque vemos que el SP500, un 1%, y vemos el 2% que lleva el Nasdaq, y Bitcoin solamente un 2 y pico. Ostras, no sé. Pero bueno, tampoco tiene por qué correlacionarse. Lo importante es que está en positivo. Máxima, además, cuando hemos tenido un DAX negativo, hoy vamos a ver qué tal mañana, jueves santo. No sé qué países abren, qué países no abren. Esto es un lío, pero vamos, el viernes se van todos al carajo, eso sí, porque no abre ninguno. Bueno, la dominancia de Bitcoin, lo que decíamos, pues subiendo, abrazando la vela del día anterior, vamos a ver qué tal cierra, el total market también subiendo, intentando romper esa media de 100, qué curioso que se esté quedando justo ahí al borde de la media de 50, media de 100, a ver si las pasa. El oro tokenizado, bueno, el oro en general subiendo, otra vez, muy bien, perfecto, así es su camino. Seguiremos más adelante, todavía nos queda, para un TP1 todavía nos queda un pellizquito. Recordamos que estamos en futuros 10X, en el oro. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues ha habido un buen comportamiento, por ejemplo, de Moderna, de BioNTech también por aquí, sí, BioNTech, Moderna, Pfizer, más normalito, pero bueno, normalmente cuando esas dos van bien, Pfizer va a regular y luego Pfizer arranca y las otras dos se quedan un poquito ahí a totalillas. NVIDIA, muy bien, un 3,5%. Me gusta el movimiento de 2 a 3%, ya lleva Twitter, bien. Zoom también un 6,88%, espectacular. A ver si se va a casar Zoom con Twitter o algo así, yo qué sé, no sé. A ver, ya veremos, a ver. Amazon, muy bien también, casi un 3%, AMD un 3%, Apple un 1,35%, o sea que bueno, ha sido un día bastante majete, quitando para los chinos que sufren un poquito, y Paypal, bueno, está ahí un poco parado también, un 1,31% negativo. En cuanto a las altcoins, tenemos alguna que ha tenido algún beneficio, el resto de beneficios son bastante normalitos. Fijaros, Neblio, muy bien, Compound, importante, muy importante Compound, la subida que está teniendo de un 14 y pico por ciento. Tenía por aquí a Aave, que suba a Aave, por ejemplo, es muy importante que suban todas estas... ¿Por qué digo que es importante Aave? Que el sistema DeFi suba da como un brío diferente al mercado. Hay muchísima gente con más o menos picos en DeFi. Si DeFi va bien, como que todo el sistema en general, todo el ecosistema va un poquito mejor. Entonces, creo que es súper importante que estas vayan bien. Sí, es también un 6,48%, muy bien. Hay algunas rebotando en puntos interesantes. Avax también la tenemos por aquí, pasando esta zona de antiguo soporte. Bueno, a ver si va por la media de 100 y por la media de 50, que menos, que menos, que necesita pasarlas. ¿Qué más teníamos por aquí? OGN también, un 4,35. Bueno, no está mal, intentando consolidar por encima la media de 50. A ver si se ha podido la media de 50 a ir hacia arriba desde ella. Y bueno, poca leche más, tampoco es que haya mucho más que contar por aquí. Block también sigue, Rose al alza también. Venga, a ver si empiezan a recuperar un poquito esta pequeña caída que hubo. Después de subir todo esto, vuelve a caer a la zona de soporte. No ha llegado, puede que haya una caída posterior. Y luego ya vuelva a ir a la alza. Ya veremos, a ver. Hasta los presearch están subiendo hoy un poquito, un 4%. Jesús, dinero gratis, señores, dinero gratis. Y en cuanto a las altcoins contra Bitcoin, pues bueno, ganan igual Neblu y Compound, son las dos primeras. GXS, GoRune, también que lo está haciendo bastante, bastante bien. Storg, 3,25. A mí me gusta, me gusta bastante Storg. Porque, bueno, no es difícil de tradear. Y suele dar unos beneficios bastante interesantes. Verge, Aave, está haciendo lo propio contra Bitcoin. Es poquito, pero es súper importante. Fijaros que después de haber roto esta línea de tendencia, ¿vale? Lo que está haciendo ha hecho su pullback. Pues ahora vamos a rebotarnos. Vamos yendo para arriba. A ver si es verdad. Y pasa la media de 200 y se va para arriba. Poco que añadir. El resto ya son, bueno, pues subidas menores, pero bastante verde. En rojo tenemos, pues bueno, Metal, que a ver, después de lo que subió ayer, pues es normal. Los cortos de Bitcoin cayendo. Bueno, han llegado a la línea de tendencia que teníamos marcada. Fijaros, ¿eh? Este canal que marcaron se salió, tocó una vez. Aquí y se vino abajo. Ha tocado ahora, se está viendo abajo. Vamos a ver si no toca ahí y se va para arriba el cabroncete. En cuanto a Bitcoin, vamos a volver para terminar con él, ¿no? Dentro de nuestro canal. No hemos llegado todavía al 50% del canal, que está en torno a los 42,250, 42,300. Dependiendo del punto en el que pare. Creo que sería un punto de paradigma importante a lo largo de esto. Para luego volver a caer y luego consolidar un poquito por esa zona. Sobre todo consolidar este mínimo, ¿vale? Como mínimo. A mí me interesa, de todo este movimiento, me interesa este mínimo, este mínimo, este mínimo. ¿Por qué? Porque son mínimos ascendentes. Este mínimo me importa que se consolide. Como mínimo ascendente, intente tirar arriba. ¿Que no puede ser y al final se va abajo? Bueno, pues ya veremos. Pero si lo consolida, es posible que vayamos hacia arriba. Si no lo consolida y seguimos cayendo, pues nos iremos al carajo y ya veremos. Pero de momento, no está mal. Está cumpliendo muy, muy bien con el esquema. Y a ver si sigue así. Nos falta, a mí y a mi modo de ver, el latigazo a la parte inferior. Ya veremos a ver si lo da. Y si no lo da, pues estaremos tan felices. Las compras ya las tenemos hechas, las más importantes. Y otra cosa, me habéis preguntado. Por cierto, ¿tú sueltas las compras? Pues sí, hombre. Las primeras compras que he hecho aquí en Al Borde, las he comprado, las he vendido ya. Volveré a poner compras, ya las tengo puestas. Pero a ver, porque trabajo en diferentes platos. Trabajar en el corto, bueno, muy corto, corto, medio y largo plazo en trading. Significa trabajar entre 30 minutos, 15 minutos y, no sé, 3, 4, 5 días. Otra cosa es el swing trading. Bueno, voy a hacer un swing de 2, 3 semanas, de un mes, dos meses, no lo sé. No importa, también te lo compro. Pero procuro tener, por eso tengo diferentes carteras en diferentes exchanges. Me gusta mucho FTX porque puedo hacer muchas supercarteras y tener claro qué trade va a un plazo, qué trade va a otro plazo. Y de esta forma, tú necesitas recibir dinero de caja diario, pues como cualquier negocio. Un dinero de caja diario, pues con el que comes tal, o un dinero de caja semanal, por ejemplo. Con el que, bueno, pues paga recibos tal. Un dinero de caja mensual con el cual, pues bueno, pues ya ahorras y, no sé, todas estas cosas. Y aparte luego los trimestrales y el hall, que es otra cosa. El hall es otro mundo. El hall es, para el equilibrio de cartera, para mi cartera es un 70%. ¿Vale? Hay gente que me dice, estás loco, tendrías que tener un 90% de hall o un 80% de hall o no sé. Hay gente que tiene un 100% de trading. ¿Verdad? Cada uno a su rollo. ¿Vale? Y cada uno que lo haga como quiere y como más le apetezca. Sobre todo como más cómodo te encuentres haciendo tu inversión. Da igual que sea el trading, da igual que sea el holding, da igual que sea una mezcla de los dos. Y en qué temporalidad trabajes, en la que tú te sientas cómodo. Y si alguna vez no te encuentras cómodo en una operación, te sales, sea con beneficio o sea con pérdida. Aunque sea mucha pérdida o aunque sea poco beneficio. Da igual. Te sales. Y punto. Y es como tu cabeza va a estar rondando mucho mejor y trabajando mucho mejor. Y así nosotros podremos ser la solución a nuestros propios problemas. Porque como el gobierno es un problema y no puede... Quien es lo que genera el problema no puede darnos la solución. Pues no la tenemos que dar nosotros mismos. Así que bueno. Poco más que decir por hoy. Vamos a ver qué tal el jueves santo. El viernes todos cierran. Viernes, sábado, domingo pueden ser buenos días de altcoins. Vamos a ir viéndolo. Tenemos aquí dentro de Bitcoin importante esta línea de tendencia. ¿Vale? A ver si toque, toque, toque. Si se rompe, bueno, podremos ir al siguiente punto pivote. Que creo que es el objetivo de este movimiento, la zona de 43. Pam. Cerrar ahí. Y luego ya veremos. Luego Dios dirá 43.255. No está nada mal. Como, bueno, como arranque. Como, venga, voy a ver si le echo un par de narices. Si no, pues este punto que nos está dando el Olimpon ya como un soporte. Que ahora mismo estamos por debajo. Con lo cual es una resistencia. ¿Vale? Bueno, pues 42.131 que pudiera ser la resistencia. Y luego volver a caer. Y luego volver a eso. Y, bueno, consolidar la zona. Que es lo que tenemos que hacer. Así que, bueno, poco más. Como digo siempre, chicos y chicas. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Gracias por ver el video